Y una cosa muy importante es que una de las prendas de las que me compre, con la limitación de euros, las voy a sortear 25 toques y te regalo las zapatillas A ver, en el próximo momento con el puto rey de Agustín, se va a mirar una tremenda tapa Que bueno, a ver, es que es para grabarla, la verdad, mirad esto, chaval Yo como Chimema Monga y estas vainas me van a ir de fruta madre, tío, es que mirad la app El es tan guapísimo Conoce las mejores páginas, tío, de la compra-venda de sneakers Este es el puto rey En plan, está jugando una partida y haga Un segundito, que me llevan, ¿cuántas me gustan? Las voy a caer con mi santo, hombre Que no me pongas tapas tan guapas tan guapas delante, que me las como, ¿no? Y otra del mismo minuto Te voy a pedir, por favor, que me obligues, que me saques de esta habitación con unas cuerdas, con unas caminas así Me saques así Bienvenido, Dumas, a la nave del misterio Aquí han ocurrido muchísimas cosas que nadie se espera Como por ejemplo, la paja, la alta paja que cayó ayer, guacho A follar este coche Bueno, chavales, esto va a ser un poco extraño porque este vídeo va a continuar, no, ni siquiera en este país Sino en otro país, en una comunidad autónoma diferente a la cual nos encontramos ahora mismo Básicamente yo tengo torneo el día de hoy de Fortnite, y el día de ayer también, y el día de mañana igual Y Dumas tiene que abortar misión, pero no importa, porque lo haremos, en verdad Y queda constancia en esta grabación En Madrid partiré mi tarjeta de crédito junto a Dumas en las tiendas más caras de ropa Aquí se acaba nuestro viajecito para Andorra, bro Tengo que mucho cariño Y yo Dumas, tío Mi colega que se va, bro, me deja solo Yo ya no puedo más con mi vida Escúchame, cuando llegué a 12.000 suscriptores me vengo de Villa Torra ¡Eh, díselo! Por fin, después de mucho tiempo, voy a hacer un vídeo exclusivamente dedicado a ropa Ya que siempre hago lo que sale de las c***as Así que hoy estamos en un outlet de esa Sebastián de los Reyes Está un poquito más arriba de Madrid, de la norte En fin, este outlet es literalmente el Bernabéu y el Carnot juntos O sea, Nike, Adidas, todo eso también, eso se llama The Style Outlet, ¿vale? Porque sé que muchas veces me preguntáis los nombres de los ídolos que voy Nunca lo digo porque, no sé, nunca lo pongo Así que nada, como puedo en el título, límite, 100 pavos Y una cosa muy importante es que una de las prendas de las que me compre Con el límite de 100 euros, la voy a sortear, o sea, no la que me compre Sino voy a comprar la misma cosa y la voy a sortear ante todos los que se suscriban Dejen cualquier comentario y me sigan, obviamente, en mi Instagram Así que vamos pa' dentro ¿Está nervioso? Muchísimo, hola Vale, entonces, ¿qué hago con el iPhone, tío? Ya, voy a hacer la guarra en la 314 y a chuparla, tío Joder, sigue mirando Vale, pues me voy a caer una pedazo de m***a más grande que tú, Nil Llegamos, entramos, miramos en precio La tarjeta se nos ha jodido porque no la leía, tal Y llega la papa y dice, no puedo sirvar con la margarilla No he visto saliendo de no sé dónde, se ha inventado en la pared Y dice, he visto saliendo de ahí, no sé qué, enséñame las imágenes Pon la cámara en el coche y la vamos con el aire Vamos a hacer la 314, tío, o sea, no me iba a quedar sin un p***o vídeo, o sea, ni de coño Sacamos iPhone, que el iPhone grabé de p***a madre O sea, pero 2020, tío, 2020, que no sepa grabar en una p***a tienda, tío Es que, ¿qué pasa? Dice, si subís esto, vais a complicar la vida ¿Que vais a complicar la vida? ¿De qué? Estamos viendo ropa, loco, que no estamos haciendo un delito fiscal Es que manda cojones, tío Nuevo compartimento, la buchaca mágica del Doraemon, a ver No puede ser, ¿verdad? Pensaba que iba a decir que se iba a ser comportamiento para guardar el móvil, ¿sabes? Para grabar dentro Y de repente sacas condones, tío 1314, estamos con el móvil Estamos aquí y te lo juro que parecamos delincuentes Vamos para dentro, Mike Plutales, ¿eh? Sí, sí, guapísimo, tío Bajó un poquito al badminton Para que nos folle Ibai al p***a, ¿no? Qué bajón Desde el día que Ibai nos folle al p***a, nos he vuelto a tocar una raqueta, tío Uff Raro, ¿no? Pero no puede ser por esto Hostia, tú Mike Miguel Voy realmente buscando una Air Force Estamos aquí, me parece que estamos en Irán grabando un vídeo, tío Ay, cómo está Air Force Es que esto no es Air Force Tío, es la típica Air Force fea, ¿sabes? Lo pondrá por aquí, ¿no? Ah, vale, no son Air Force, obviamente Son Evernon Low Evernon Low Evernon Low Zapatillón del 15 Le he preguntado a una chica que había ahí dentro en el Nike este Y le he preguntado cuál es la diferencia entre este Nike y el que está... Bueno, el que no han echado básicamente Y me ha dicho que el otro es como premium Que el otro tiene en otra oferta Obviamente, zapas mejores, ropa mejor Y aquí es como muy básico O sea que hay que ir al otro El otro es básicamente como entrar a Corea del Norte No sé qué va a pasar Vamos a intentarlo con dos cojones Está Kim Jong-un ahí de portero Buah, ya está Vamos Ahora sí, joder Tu hijo va a ir así entero, ¿eh? Mi hijo todos los días al colegio así Tú obligamos Y yo a poner de transcripción a Ronaldo Me da igual que no está en Madrid ya Las Jun, una zapa que hace como año y medio así Lo petaron muchísimo Vale, las tenía aquí por, por ejemplo 39 pavos, o sea que valía 120, de verdad, tío Y por aquí los FIBO También igual, tío, 60 pavos, bro ¿Quién era? ¿Quién tenía una FIBO, tío? Alguien, alguien me caló, tenía una 100% Bro Joder Vaya porquería Joder ¿Por cuánto llevaba esto durante un mes? Bro, tampoco Bueno, esa es la pregunta ¿Por cuánto? En 42, en plan tutaia No es tan disparatado, ¿eh? Por 3.500 pavos ¿Está alto el caché o no? Está bien Bueno Hazme en los comentarios ¿Por cuánto lo llevaríais vosotros? Nada, salimos de esta tienda No hay un cipote Nada, por si venís Esta parte de aquí básicamente hay como Tiendas muy, con cosas muy básicas Adidas muy básicas No hay muy básicas O sea que no hay mucho rollo Ahora, al lío Allí, en esa parte de allí Está Nike y Adidas y Reebok Vamos a dejar Nike para lo último Porque es el sitio donde obviamente No han pillado los seguratos O sea, no han pillado En la parte de la derecha Se lo han comunicado por el pinganillo Es que bro Parecemos que estamos en... Me toca la polla, tío Pero bueno Me siento como si estés ahora mismo 14 años Cuando te sientes que estás haciendo algo Que está mal, ¿sabes? Y no tiene por qué, coño Estoy grabando simplemente Lo que me voy a comprar Es una zapa que me preguntáis muchísimo Que son las P6.000 Las tenéis por aquí Obviamente no el mismo color Porque el mío está muy complicado de conseguir Son las Bar City Red Pero bueno Aquí tenéis mi mismo modelo Otro colorcito Verde-gris Amarillo, gris, blanco Y verdecito Está bien, tío ¿Cuánto te costan las tuyas? 84 O sea, las mías Como está haciendo diario Que vas a ser los pillé Tiene la típica oferta de noviembre 2020 Que lo ponen y te ponen un 30% de fuentes Repito Seguís muy infiltrado, ¿eh? Por aquí tienen la zapa más exclusiva de la tienda Que básicamente es esto Air Max Tras Air Max Y efectivamente No hay nada, tío No hay nada que me mole Estaba buscando en Air Force 1 No están O sea, dice que están en la tienda online Aquí no están Así que Estaríamos de aquí No hay absolutamente nada O sea, que no recomiendo nada Venir aquí al Factory de Nike Porque, ¿qué? O sea, no me voy a contar nada Si queréis zapas de correr De puta madre Si queréis le festo ahí Cero Salíamos de Nike No hay nada Literalmente nada Ni una zapa decente O sea, lo que habéis visto Lo que hay Las demás zapas de fútbol Jordan Que no la conocí ni su puta madre Así que vamos Paradidas y Ribos Que están las dos juntas Esperemos que haya algo Porque si no Literalmente Vaya porquería así, tío Ojo, contrabos de primera ahí Suaderita guay, tío 37 pavetes Varía 54 Y es la polla, tío Manguita guay, tío El loquito en el pecho Como bordado Me encanta, tío Esta puede caer dentro de poquito, tío Bueno, dentro de poquito En cinco minutos Una chaquillita clásica de días Que sé que a mucha gente le gusta Y bueno Vamos a ver cuál es el precio Por aquí Y está por 47 pavos Bueno, no lo veo barato del todo Pero para lo que haces Está muy bien Aquí cambian las cositas Como hay Ribos O sea, mirad este zapatillón, tío Son las Crupsi O sea, una zapa que es muy conocida, tío Una zapa que mucha gente quiere Y que tiene Esa o esta, tío La idea es que voy a sortearlo Yo me quería pillar cosas Pero no hay absolutamente nada La idea era Gastarse máximo 100 pavos Cosa que no voy a hacer Porque literalmente no hay nada Para gastarse 100 pavos Y digo, bueno Ya que quieres sortear algo Pues lo mismo pido Una Ribos de estas O sea, bro Son increíbles, tío Básica, bro Te la puedes poner con todo Varios 90 pavos 60 pavetes A la peña y a la persona Me mola Vale, la opción que tenemos por aquí también Es en amarillas, tío Que están muy bien, tío Lo que me gusta de la otra Es que tiene como El tono más oscurito Más grisáceo Y ese de ahí es más blanco, tío Vale, decidido Me voy a comprar esta zapa Y obviamente Como he dicho al principio Lo que me compre Lo voy a sortear O sea que Voy a comprar esto Y entre todos los que comentéis O suscribáis Y me seguís en mi Instagram Que estará obviamente por aquí Voy a llevar esta zapa Obviamente en vuestra talla Porque si yo compro 2.42 Si yo toca a una chavala Que dio un 35 de pie Pues obviamente Se la voy a poner de chaquetón Vamos camitallida, tío Me la voy a llevar del tirón 40.42 Son muy bonitas Tío, 100 pavos, tío Me da rabia Tienes que grabar un puto vídeo Que no querías No, al final sí Al final se mantiene ¿Sí? Al final no había gastado Los 100 pavos obviamente La gente se ha llevado el sorteo Pero me da rabia Tienes que grabar con el puto móvil No con mi cámara Custiva, ¿sabes? ¿No? Me molan, bro Guapas, ¿sabes? Me molan mucho, eh Vale, bro Ready 25 toques Y te regalo las zapatillas ¿25 toques? Sí ¿De primera? ¿Ningún fallo? Ningún fallo Porque tú eres un puto friki No se vale que te echen, eh Oh, qué pena, tío Hijo del puto Quien los iba a saber enteros Pásamela, pásamela Bueno, bueno, bueno Vamos Ya está, ya Cerramos aquí ahora Pues así Con frita lista No he hecho realmente lo que esperaba Mi recomendación Renif Pero no con ilusiones No había ilusiones De encontrar aquí Y las Air Force Y las Yeezy Últimas que han salido Porque obviamente no Obviamente yo no tengo Los mismos gustos que vosotros Aquí podéis encontrar Cosas que quizá os gusten Que a mí no me gustan A mí el 95% de las cosas Que había aquí Me sudan la p*** Lo he dicho Tenía un regalito Dará una semana activo El sorteo Simplemente suscribirse Comentarios Dejad vuestro Instagram En los comentarios Importantísimos Y por último Seguidme en mi Instagram Que lo dejo de nuevo por aquí Estaría hasta la polla De darle, supongo Pero bueno Dicho esto ¿Cómo es que te ha parecido La experiencia Entrando a Corea del Norte? Una p*** Una p*** Una p*** Jajajaja